La discoteca clandestina Open atendía a menores de edad. Ello fue comprobado durante la cuarta intervención inopinada que se realizó a este giro especial con la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo, la Policía Nacional del Perú a través del Grupo Terna y la UCE por desacatar las clausuras que se ejecutó días atrás. Esta gente no entiende. Esta es la cuarta vez que estamos viniendo a este lugar. Estamos haciendo todo lo que corresponde de acuerdo al tema administrativo, las sanciones, las multas, los decomisos y demás cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir batallando. En este momento, fuera de lo que estamos haciendo, los decomisos y demás, vamos a soldar las puertas, vamos a ponerle otros dos muros más a fin de garantizar que no puedan volver a abrir. Pero no siendo suficiente eso, a fin de garantizar que esto no vuelva a abrir, vamos a dejar de forma permanente, en coordinaciones con la Policía Nacional, efectivos de la Policía Nacional, efectivos de Serenazgo y efectivos de la Policía Municipal, a fin de que entre ellos se puedan apoyar y puedan garantizar de que no se va a abrir esto. El Grupo Terna, durante la identificación a los más de 150 jovencitos que se hallaron al interior del establecimiento informal, encontró a 31 menores de edad, quienes fueron conducidos a la comisaría de la familia para que sean puestos a disposición de sus padres. A su vez, fueron decomisados, parlantes, juegos de luces y hasta los mostradores. La misma suerte, en este momento, si es que no se ha hecho ningún decomisio en el otro local, es porque sencillamente no han atendido hoy día. Pero sí, vamos a volverlo a soldar y vamos a poner un muro más también ahí. Y vamos a dejarle igual personal permanente. Asimismo, como parte de la sanción, se procedió a soldar la puerta del local y colocar bloquetas de cemento para que no siga desacatando las medidas municipales. Para garantizar que no sigan funcionando, el personal de serenazgo de la Policía Municipal y la Policía Nacional se quedarán de manera permanente en este local, al igual que en el Macao, otra discoteca clandesina que estaba cerrada durante la intervención.